en estos momentos nos encontramos en las ruinas de san francisco de la ciudad colonial donde un hombre fue encontrado sin vida frente al establecimiento el madero con signos de violencia según las autoridades del dicrim al hombre todavía sin identificar le dejaron caer un material de concreto en la cabeza mientras dormía sobre un material de cartón el cuerpo de la víctima del que se presume es un parqueador lo trasladaron al inasif para fines de investigación dalton herrera para el sting diario